Esa es la dignidad de Tinelli en un segundo. Arrancamos con un truco que va a dar que hablar. Señores, el mago ganador, el mago winner. El hombre del que hablan las mujeres en Argentina. Paula Robles, la ex de Marcelo Tinelli, tiene novio. ¿Con quién? Y es el mago... Jansenson. Jansenson. Tener un mago de novio, de pareja, ¿qué mujer no le gustaría? Y que tenga esta labia, que te haga un verso. ¿Qué te atrae de Paula? Me parece que es una mujer distinta, única. De verdad, me parece que es extraordinaria. Porque es así, porque hay un conjunto de cosas que suceden en ella que me parece que son muy especiales. Y que tenga esta labia, que te haga un verso, mi hermana, que hace desaparecer un corpiño. Señores, fuerte un aplauso para el señor Jansenson. ¡Bravo, Jansenson! Bienvenido. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se conocieron? Los conocimos hace muchos años atrás, como 13 o 14 años atrás. ¿13 o 14? Porque Jorge Bucay, que es amigo mío, me dijo, me gustaría invitarte a una cena, pero trae algo de magia para hacer, porque no te quiero decir a dónde vamos, pero hay gente que me gustaría que conozcas y que te vean hacer magia y esto. Entonces fuimos a la casa de Marcelo y de Paula. Quiero decir, perdón, quiero decir que un día ha hecho este truco en mi casa, es increíble lo que vamos a ver aquí. En serio, es espectacular. Ahí la viste, Paula estaba casada todo. ¿Cómo fue el reencuentro con Paula ya separada? No, después nos encontramos creo que en el 2005, cuando yo estaba en Showmatch en el concurso del Magos. Todavía estaba de pareja. Ellos estaban juntos, claro, por supuesto. Maestro, ¿vamos a compartir algo juntos? ¿Vamos a compartir algo juntos? El Mago Jansenson como la nueva pareja de Paula. ¿Tenés algo para decir al respecto? ¿Querés aclarar algo, decir algo o no? No, que me encanta la magia a mí, que siempre me gustó la magia, pero que habitualmente me gustan más los magos que tienen pelo. ¿Con quién salís? Con un mago, ¿eh, pa? ¿Y? ¿Y qué? ¿Te gusta? Sí, me encanta el pelado. Y está bueno. Me gustan más los magos que tienen pelo. El Mago Sin Dientes sigue ahí. ¿Saben por qué lo banco? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no tiene dientes, no muestra los dientes. Otros muestran los dientes. ¡Oh, Dios mío! Usted no los pierde directamente, exactamente, por eso lo banco, perfecto, el Mago Sin Dientes. Es mi mago, usted sí que es bueno. Genio, capo, el Mago Sin Dientes, magia, argentina, para el mundo. Y además, con pelo. ¿Qué hay en el mundo? Hay magos muy malos. Como yo soy medio enchapado a la antigua, yo le pregunté si quería ser mi novia así, literalmente. ¡Me está jodiendo! ¿Qué te dijo? ¿Se emocionó? Sí, me dijo que le encantaría. Más allá del humor con el que lo tomás, Marcelo, muchos nos sorprendimos de que el espacio que se usara para hacer esta oficialización del romance sea un programa tuyo. Y también nos sorprendemos de saber que vos diste el aval para que eso fuera así. Vos diste el aval para que eso fuera así. Norberto es una persona querida por todos nosotros acá, laburado con nosotros, es amigo de todos nosotros. Y hoy le toca en este momento estar en pareja con mi ex mujer, con la que tengo un profundo amor y un gran cariño. Así que yo no veo nada de malo. Las especulaciones o lo que pueda ver otra persona corren por cuenta de quien las hace, nada más. En el libro Borde Petite había una frase del espantapájaros que decía, si amas a alguien, déjalo libre, si vuelve a ti, es tuyo, si no, nunca lo fue. Y esa frase me hizo aprender una lección que dice que uno no puede conservar todas aquellas cosas que ama solamente por guardarlas adentro de una jaula con un candado. Mañeto está apelando al corazón. Y el profe Romero estuvo en duro de domar y rescató allí una carta de lectores del diario Clarín, que es bien interesante. Una nota muy tierna, me parece que el gobierno anda bien en el tema de los jóvenes y Clarín apunta a ese segmento. Fíjate si no, acuérdate lo de la Barbie del otro día, de la nena esa que quería comprar la muñeca y no podía, ¿te acordás? Un tema terrible, ¿eh? Faltan los juguetes importados más pedidos por los chicos. Un tema gravísimo. Fíjate, ¡ay! Mirá la... La mirada triste. Pobrecita. Es fanática de las Barbies y este año va a tener que cambiar la muñeca por la ropa, culpa de quién? De Logro Moreno. Pero hay más juguetes nacionales, ¿no? Sofí tuvo una idea, la semana que viene vamos a ir con el colegio a conocer la Casa Rosada. Le voy a decir a la presidenta que deje importar los juguetes. ¡Claro! Cristina, qué mala que... La niña rica que tiene testes. Fíjate esta nota, ¿eh, lectores? Dice, Clarín, otra vez bajo el fuego del oficialismo. Y una nota en defensa de Clarín. Dice, no puede estar sin su diario. Una carta de lectores. Desde que tengo tres años, más o menos... A ver. A ver. Y ahora ando por los trece. Sí. Recuerdo que en mi casa nunca falta este diario. Claro. Refiere a Clarín, ¿no? La historia de vida. Con decirle que los días en que no trabaja se levanta la mamá, ya está niña, de trece años, se levanta y sale a las seis de la mañana para el puesto, porque no puede esperar la llegada del diario. Me vas a quebrar, ¿por qué? Me quiere quebrar el hijo de... Pobre nena, trece años tiene, Daniel, imagínate. Ella tiene los ojos del diariero. Es un golpe bajo lo que estás haciendo. Si llega del trabajo y por alguna razón no se lo dejaron, se toma un remis hasta un shopping... ¡Tobre! Está asignación universal y asignación universal. Pero qué sensible está, Daniel, es Clarín. ¿Cómo no te va a pasar eso? Fíjate, en un chiste que pesejó a las risotadas me pidió que el día que se muera no le lleve flores. ¡No! ¡No, claro! ¡No, claro! Quiero que sepan que mi mamá es única, dice la nena. Y que Clarín y yo somos lo más importante en su vida. Ahí está. Se estrelló avión de la Fuerza Aérea Chilena. ¿Qué bien nos ha pasado hoy día, no? Bien. Como siempre, como siempre. Y un fin de semana muy lindo también. ¿No? ¿Por qué me lo dices así? ¿Tienes algo especial en mente? Voy a ir a mi querida Isla Juan Fernández. ¡Ay, qué entretenido! Que te esperen ahí con unas langostitas ricas. Así que les mando muchos cariños. Vamos a ir a ver cómo va esa reconstrucción. ¿Qué entretenido? Sí, muy entretenido. Tengo muy lindos amigos allá. ¿Y cómo está el tiempo? ¿Cómo va a volar? ¿Y cómo está el tiempo? ¿Cómo va a volar? ¡Aló! ¡Aló! Buenos días a todos. Te queremos preguntar por, obviamente, por Felipe Camilo Haga, todo lo que pasó. ¿Cómo lo viviste? Bueno, obviamente vos lo conocés. Desde el primer segundo que me enteré de la noticia, me quedé al lado del televisor, rezando, recé toda la noche, no dormí en toda la noche. Después enfrentarse a la realidad y empezar a afrontar el duelo de que se habían ido un montón de amigos, de compañeros, de gente maravillosa. Vamos a tomar contacto con el Museo Ernesto de la Cárcoba, perteneciendo justamente al Instituto Universitario Nacional de Artes y Libras, donde se van a durar la puesta en valor, ni más ni menos, que del edificio del Museo de Calcos y Escultura Comparada. Liliana, ahí estoy viendo lo maravilloso que ha quedado el Museo Ernesto de la Cárcoba. Me frío la boca. Yo voy a explicarles porque es el Yulna y como ustedes verán, reproducen grandes esculturas, muy conocidas, ahí estás con el David de Miguel Ángel, creo tus espaldas, casi en una zona media impúdica para la hora que estamos ahora, para el menor y la familia, pero no importa, es una obra de arte, el arte no reconoce esas cosas, pero ahí tenemos al David, impresionante, impresionante.